¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita banana! ¿Trajeron los dibujos? ¡Sí! ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Lara? Quiero ser actriz ¿Actriz? ¿Y de qué quieres actuar? Como si fuera el protagonista de una película A ver, ¿quién más? Estefano, que te veo callado pensando ¿Trajiste la tarea? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Chef ¿Chef? ¿Querés tener un restaurante? ¿Y qué comidas van a ser las mejores del restaurante? Pero tenemos un chef que no sabe que nos va a cocinar ¡Por favor! Los que pidan Los que pidan Bauti, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Futbolista Y a 10 ¿Y como quién? ¡No! ¡Él es volante! Pero déjalo hablar a Bauti ¿Como quién, 10? Como Messi Ah, como Messi A ver, ¿quién más? Nico ¿Dónde está Nico? Nico ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, Nico? Pintor Ah, ¿y trajiste el dibujo? Ah, me encantó ¿Algo? ¿Vos ya pensaste que vas a hacer cuando seas grande? Sí, yo soy maestra de la primera ¿En serio, maestra? ¿Como yo? Sí Ah, y trajiste los alumnos, pero ese dibujo no lo hiciste vos Lo calqué Ah, ¿viste? ¿Quién me falta? Lucía ¿Qué querés ser cuando seas grande, Lucía? A mí me gustaría ser mágica ¿Qué es ser mágica? Darle vida a los otros Me gustaría ser eso Qué lindo lo que decís ¿Y cómo se te ocurrió? Por el cuento de Pinocho Gracias, Lu Bueno, se portaron muy bien al final, ¿eh? Algunos más o menos ¿Qué querés comer, Lucía? ¿Lanesas con puré? Bueno ¿Qué hacés jugando con esas muñecas? A que soy mágica Mágica no Maga No Las magas hacen aparecer y desaparecer cosas Y las mágicas dan vida Qué lindo eso, mi amor Como Gepetto Como Gepetto Que le dio la vida a Pinocho ¿Existió Gepetto de verdad? No, mi amor Es un cuento ¿Y vos conociste Alguna persona O alguien Que haya dado vida? ¿Gepetto? No en un cuento En la vida real No Lamentablemente no Mami ¿Cómo se hace para que se te cumpla un deseo? Ay No sé A mí a veces me da resultado cerrar los ojos Y desearlo con mucha, mucha fuerza Te quiero Yo también te quiero mucho, mi amor Bueno, ahora dormí que ya es tarde ¿Me dejás prendida la luz? Sí, corazón Patito Gracias Que sueñen con mis angelitos ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Sandra Es una mamá que está pasando por un momento realmente difícil Pero no queríamos dejar de mostrar tu caso a la gente Porque realmente es un ejemplo Sandra, la pregunta es ¿Cómo estás sobrellevando este momento? Bien Dentro de lo que se puede Sandra es la mamá de Lucía La chiquita Gracias a la cual pudieron salvar su vida otros chicos Pudieron recuperar su vista El corazón, los pulmones Y las córneas de ella fueron donados Y de esta forma hay otros más incluso que pueden seguir viviendo Sandra, ¿qué podés decirnos de Lucía? ¿Cómo era ella? Lucía era Mágica Todos somos parte de lo mismo Todos nos necesitamos Todo vibra porque estamos vivos Como el sol que llega hasta la tierra Todos vamos evolucionando Y seguimos transitando El camino hacia la luz total Deja que vayamos de la mano Solo no podrás Solo no podrás Solo no podrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!